Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo Miles de kilómetros sin ti, nuestro camino se cruza al fin Quisiera ser un niño que olvido crecer Para estar bailando contigo una vez más, robando las flores de tu jardín Y decirte las cosas que no supe decir Buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca pequeño Al lado de nuestro amor, con la ilusión de volver a ser como ayer Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Dame tu mano, siempre habrá un motivo para sonreír Ven, ven lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos sin temer la oscuridad, tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!